Quería tomarme un tiempito para ver lo que pasó apenas empezó el partido. Este es Facundo Cobos. El otro es Eric Mesa. Miren el golpe que aplica Mesa. Cambiamos de plano ahora, diré. Mirá González. González no vio ese codo adelante. Y si González no lo vio, ¿qué está mirando González? Hay un gesto ahí, mirá. Sí. Pero ¿qué gesto puede hacerle que no decirle a Raza casi le saca un ojo? Mirá cómo está el ojo de Cobos. Si ese codo hubiese pegado unos centímetros más para adentro, se lo arranca. Muchachos, abran los ojos, no puede ser que no lo hayan visto. Y si lo vieron y no lo avisó es peor todavía. Lo que sí no puede pasar es que Mesa o cualquier jugador ponga un codazo como esos y siga en la cancha impune. A mí me llamó la atención también, Juan Pablo, que no hubo un reclamo fuerte por parte de los protagonistas. Como si no hubiesen observado quizás a la jugada como se dio. Delfino estaba delante de la misma, ¿no? Es verdad, no existió ese reclamo. Rápidamente lo atendieron a Cobos. Y lo que yo marcaba, rápidamente levanta la mano Mesa, porque la jugada continúa. Y Mesa levanta la mano pidiendo que detengan el juego. Mira, Mesa y Cobos, en un nuevo abrazo.